hola qué tal cómo estás por acá Néstor Dávila el día de hoy te quiero hablar acerca de cómo perder el miedo a obtener resultados aquí normalmente pues pasamos por este tipo de situación donde nos da miedo el obtener resultados del saber qué va a pasar si obtengo resultados o no los obtengo verdad pero aquí el tema es que si tú sigues con esos miedos nunca vas a hacer nada siempre vas a estar estancado en voy a ver si lo intento o si no obtengo resultados bueno mejor no lo intento entonces aquí te vas estancando te vas quedando y te vas quedando y así sucesivamente aquí el tema es pues obviamente que el hecho de obtener resultados el tener ese miedo es natural pero como tú vas a poder salir adelante pues aquí obviamente tendrías que de cierta forma empezar a probar lo que tú quieres y obviamente si los resultados no son los deseados pues aquí es donde tú vas a aprender de ese fracaso o vas a aprender de esos no resultados que te dieron pues aquí tú vas a analizar qué fue lo que hiciste es mal y de esa manera es como tú vas a empezar a cambiar tu estrategia para si utilizaste una estrategia o algo dentro del proceso para obtener resultados si no fueron los deseados entonces tienes que ir afinando esa parte para que tus resultados pues obviamente sean diferentes y de esa manera es conforme prueba y error prueba y error es como tú poco a poco vas a ir afinando y te vas a ir volviendo un experto respecto al tema que tú estés tratando entonces el miedo a obtener resultados se va a empezar a ir poco a poco y de esa manera es como tú vas a empezar dentro de tu cabeza dentro de tu mente a cambiar esos pensamientos y a obtener los resultados que tú deseas entonces esto si es importantísimo que lo tomes en cuenta porque si pues tú sigues con ese miedo de será que lo intento no los resultados nunca van a llegar siempre te vas a quedar en lo mismo en el mismo pensamiento de bueno un día lo voy a intentar y así se te va a pasar un mes dos meses tres meses un año aquí la idea es que lo intentes para que tengan mucha constancia en lo que estás haciendo para obtener esos resultados de lo contrario créeme que los resultados no van a venir y entonces obviamente no vas a crecer tú no va a crecer tu negocio entonces aquí la idea es que tú sigas pues trabajando en eso entonces que le pierdas el miedo verdad a no obtener resultados y que aprendas de esos resultados malos para que los vayas modificando y afinando para poder sacar resultados buenos los resultados deseados que obviamente tú necesitas dentro de tu negocio así que eso es lo que te quería compartir el día de hoy te mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo adiós